Cuando demos inicio a nuestra reunión vamos a encontrar la siguiente pantalla, aquí vas a poder ver tus iniciales, si deseas ingresar con la cámara activada la puedes dejar aquí marcada en color morado y también el micrófono, de lo contrario mientras llegan tus estudiantes puedes dejar estos dos elementos desactivados y damos clic en unirse ahora. Vamos a encontrar los siguientes íconos, la cámara, el micrófono, esta opción para compartir tu pantalla, los tres puntos donde vas a encontrar la configuración del dispositivo, mostrar notas de la reunión, acceder a una pantalla completa, modificar la vista de la galería y finalizar tu reunión. Tenemos el ícono de levantar la mano, esta es una herramienta muy útil para que tus estudiantes la seleccionen y tú puedas dar paso a participaciones o aclaración de dudas. En mostrar conversación vamos a poder acceder a nuestro chat, en la parte inferior en escribir mensaje nuevo podemos observar nuestro cursor para escribir mensajes, podemos seleccionar formato para tener más opciones de escritura, adjuntar archivos y también enviar GIFs o emojis. Para que el mensaje se vaya vamos a dar clic en la opción de enviar, para saber quién está en sala podemos dar clic en mostrar participantes y también tenemos la posibilidad de compartir invitación. Seleccionamos copiar el vínculo de la reunión y en nuestros grupos de WhatsApp o otros medios de comunicación podemos pegar el enlace. Para compartir tu pantalla vamos a seleccionar el tercer ícono de abrir bandeja de uso compartido, vamos a seleccionar escritorio y en esta parte podemos seleccionar pantalla completa si queremos presentar todo lo que nosotros observamos, ventana si solo queremos presentar una ventana de las cuales tenemos abierta o pestaña de Chrome si solo queremos presentar una pestaña. Seleccionamos la pestaña y damos clic en compartir, en esta parte se recomienda tener tu dispositivo celular conectado para que vayas observando qué es lo que estás compartiendo, pero tener en cuenta que tu celular debe estar en estado de silencio para no generar eco. Microsoft Teams nos proporciona la herramienta pizarra que es una herramienta interactiva donde tú y tus estudiantes pueden participar. Damos clic en Microsoft Whiteboard. Para estas actividades es importante fijar normas en la clase para que los estudiantes no hagan un uso incorrecto de esta herramienta. Aquí podemos escoger entre estos colores para lápices, tenemos marcadores y también borrador. Podemos añadir textos, por acá nos ubicamos en nuestra pizarra y podemos escribir. Si queremos eliminar un elemento, damos clic en él y seleccionamos el ícono de eliminar. Podemos agregar notas, formas o líneas y también tenemos la opción de deshacer o rehacer cambios en nuestra pizarra. En la parte superior derecha tenemos los ajustes. Si no queremos que nuestros estudiantes editen, desactivamos nuestra segunda opción. Y si queremos guardar esta imagen, podemos seleccionar la opción exportar imagen en PNG. Y de esta manera quedará guardada en tu carpeta de descargas o se abrirá tu explorador de archivos para que selecciones la ubicación. Si deseamos salir de nuestra pizarra, damos clic en dejar de presentar. Cuando van llegando participantes, aquí nos va a aparecer un número. Damos clic y podemos aceptar a los participantes. En la parte superior tenemos tres puntos y tenemos la opción descargar lista de asistencia para saber quiénes asistieron a nuestra clase. Para finalizar tu reunión, en los tres puntos, damos clic y seleccionamos finalizar la reunión. Damos clic en terminar. Y de esta manera la reunión será finalizada para todos los participantes. Bien, ¿qué hemos aprendido en esta lección? Hemos revisado la creación de reuniones, cómo podemos compartir el enlace y también las opciones para compartir pantalla. Y otras herramientas que te ofrece Microsoft Teams, como fue la pizarra, una herramienta muy interactiva. Te invitamos a que hagas uso de estos espacios y le saques el mejor provecho. Vamos a nuestra siguiente lección. ¿Qué es lo que a los tres? Seguiremoslo. ¿Qué es lo que me encanta? ¿Cómo puedo никакar resolver el trabajo?